Mostrar la clara convicción y la clara colaboración de la Diputación de Castellón en un proyecto colectivo y conjunto en el que Ayuntamiento y Diputación compartimos el camino de la mano siempre de la Universidad Jaume I, sin duda, piedra angular en el concepto de capitalidad que Castellón ejerce respecto de la provincia, pero que sigamos juntos en la senda, en el camino de la ambición de buscar lo mejor para esta ciudad y por conseguir que Castellón siga siendo el epicentro del entorno y del dinamismo cultural, social y colectivo de nuestra provincia. Enhorabuena a todos. Me llaman otros, acabando el nuevo cuadro, a la galería Isabel, nosotros conversamos con Tony Sánchez y con estas obras, y desde entonces lo hemos ido siguiendo, y hasta que no hemos cometido a Isabel, a haber participado en el Ayuntamiento, y luego la Diputación está en que representa el Común San Pará, un saludo valenciano, que se convirtió al tema de la Universidad Jaume Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.